Estamos creando un momento especial para posicionar lo que es el mayor activo que tiene América Latina y el Caribe, que es su naturaleza. Por eso le damos tanta importancia a este paso que estamos dando hoy y a sostener en el tiempo el esfuerzo que viene. Y lo que queremos hacer como banco, por supuesto, es innovar con instrumentos financieros, con acción, con conocimiento. Con este programa maravilloso Brasil-Colombia, con el apoyo de la CAF, se reconoce el papel fundamental de la población afrodescendiente en la conservación de la biodiversidad en el planeta. Nos construimos un camino para replantarmos este proyecto que tiene como objetivo promover la igualdad racial, justicia ambiental y climática. Quiero agradecer aquí también especialmente a CAF. Vamos a hacer este trabajo de poner en marcha este programa regional de conservación que cubre a países de la región inicialmente con un sobre de 300 millones de dólares. Vamos a ser el primer banco que va a poner un sobre de financiamiento para la protección de ecosistemas estratégicos. Y la idea es que ese financiamiento, que va a ser directo, nos ayude a potenciar aún más el trabajo de las comunidades, nos ayude a coordinar mejor el efecto entre los gobiernos y nos ayude a movilizar también al sector privado en esa protección y mejor uso de los ecosistemas estratégicos. Colombia tiene que empujar la voz de América Latina y del Caribe y tendrá CAF un aliado para ese propósito. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos.